Con más de mil competidores se realizará el Ocean Man en Cozumel, donde los directivos han dicho que cada vez hay más personas interesadas en competir en lugares como Cozumel. Sobre esto habló el director mundial de este evento deportivo, Fermín Ejido. Pues ahora mismo no recuerdo muy bien el dato, pero aproximadamente podemos tener una relación entre 60-40%, 60% hombres y 40% mujeres. Bueno, el año pasado la verdad es que nos quedamos muy satisfechos porque una cosa es, nosotros como organizadores teníamos claro que Cozumel era un destino muy interesante, pero una vez después de haber estado aquí, de conocer la isla bien, de trabajar con la gente de la isla, cabe decir yo que vengo de fuera que tiene un activo muy importante por su entorno, por la calidez de sus gentes y esto hace, como bien decía, que los que venimos de fuera nos sintamos como en casa, es lo que recibimos de los participantes. Esto es lo que nos hace seguir apostando por esta isla. Y bueno, pasó, volviendo un poquito al tema, pasó que muchos, en torno a 15 mexicanos viajaron de aquí a la final. Fue una alegría verlos porque disfrutamos mucho aquí, verlos allí, ellos también disfrutaron. Y esto pues quizás ha hecho que ellos impulsen, que quizás otros nadadores vieron que la competencia era algo muy interesante, que lo disfrutaron mucho y ha permitido que este año pues tengamos estos resultados, ¿no?, de llegar a sold out. Señaló que debido a la buena respuesta que se tuvo el año pasado es que ahora se realizará la segunda edición en el municipio de Cozumel. Más del año pasado fueron en torno a 300, como bien dijimos, pues al ser un proyecto nuevo en una isla costó atraer un poquito a los participantes y este año fue muy bien, muy rodado, cerca de mil participantes y llegamos a sold out, con lo que el grado de satisfacción es muy alto porque vamos con todo vendido. Agregó que esto es un proyecto nuevo para la isla y se espera que se pueda aumentar el número de competidores año con año. Es lo que nos está ocurriendo en Ocean Man, está ocurriendo que el tercer año, generalmente estamos doblando las participaciones y además, como bien comentaba la rueda de prensa, la natación de aguas abiertas es un deporte que está creciendo, está creciendo mucho, es un nuevo público, hay mucha gente que nada en alberca y que ahora está descubriendo que sus retos están en las aguas abiertas. Si trasladamos esto a lo que sería el running, digamos que todo el mundo que corre al final compite, pero ahora mismo todo el mundo que nada en alberca por salud no tiene un reto, no tiene una competencia. Y Ocean Man es la primera a nivel mundial, con lo cual estamos recogiendo todo este crecimiento y nuestras expectativas es para el año que viene al menos llegar a los 1.500, 1.800 participantes, que es lo que esperamos. Sí, cambiamos un poco, el año pasado el espacio quedó un poquito estrecho y además, este año la situación de playa, quizás las personas de la zona están acostumbradas a este tipo de playas de arenas blancas, con aguas cristalinas, pero creíamos que era uno de los mejores activos que podíamos exportar. Nuestro trabajo de comunicación no para, es 365 días al año, y este trabajo lo que pretendemos es mostrar el entorno, la calidez de sus gentes, las playas paradisíacas, las condiciones climáticas, lo ideal que tiene la isla. Y vemos este año en el entorno de Playa Mía que esto se puede mostrar mucho mejor, porque tenemos representado la arena blanca, el agua transparente, y además este año el tiempo parece que nos va a acompañar, así que creemos que es lo mejor que podemos hacer. Con imágenes de Eduardo Bacap, informó Iván Maldonado. ¡Gracias!